Con la entrada de esta nueva normalidad, de casi medio millón de personas, de medio millón de trabajadores en la Comunidad de Madrid que se han encontrado en ERTE, que no han podido trabajar, esperamos que se hayan reincorporado ya en esta nueva normalidad más de 400.000. Es decir, más del 80% de los trabajadores están teniendo la oportunidad de volver a su trabajo. Es verdad que tenemos 60.000 desempleados más que antes de que nos sobreviniera la pandemia, pero también le digo que la actividad comercial se ha recuperado de una forma ya muy significativa en la Comunidad de Madrid. Hablamos de casi el 90, el 95% del sector comercial y también un crecimiento que estamos constatando progresivo y significativo del sector de la restauración que también es muy relevante. Otros sectores, como la logística, el transporte, la construcción, la construcción ha generado empleo en el último mes, también se están recuperando. Otros, también importantes, como el ocio, el turismo, el ocio nocturno, se irán recuperando más lentamente, pero esperamos que sigan la senda de los anteriores. Es decir, que también se vayan recuperando progresivamente. Pensemos que incluso en el mes de abril se han creado más de 500 empresas en la Comunidad de Madrid, el 22% de todas las empresas creadas en España. No soy ni optimista ni, por supuesto, pesimista, pero siendo meramente descriptivo hay una oportunidad, hay lugar a que podamos declarar que se puede producir una recuperación económica, que se está produciendo una recuperación económica, sin alarmismos y, desde luego, sin triunfalismos.